Estamos en la recta final, nos falta muy poquito, el fin del 13, 14 y 15 tenemos el tan esperado festival que hace dos jornadas, dos años que no se realiza por motivo de la pandemia, y bueno, es la edición número 37 hace más de seis meses que estamos trabajando para poder armar este festival y que todo salga lo mejor posible y hemos armado una grilla, creemos nosotros, importante con artistas nacionales, internacionales y locales para que la gente pueda venir a disfrutar al balneario Don Roque Si uno mira la grilla puede percibir que se intenta mantener siempre el espíritu folclórico ya sea con los espectáculos principales como con el resto de los grupos y cantantes que van a estar en cada noche Sí, sí, es la idea, o sea, es el espíritu, como decís vos, del festival, del folclore y bueno, hemos tratado dentro de lo que hemos podido armar una grilla con los números más importantes, siempre falta alguno, pero bueno, todos no se pueden traer será el año que viene, los que no estuvieron este año, estará el año que viene pero hemos contratado en artistas de primera y de segunda línea del folclore argentino muy importantes Vamos a lo que le va a interesar seguramente a la gente de San Carlos aquellos que todavía no adquirieron sus entradas ¿Cómo pueden hacer? Bueno, las entradas están a la venta por la etiquetera Mil Tickets pueden ingresar y ahí comprar para cualquiera de los tres días el día viernes está Abel Pintos hemos este año decidido por un motivo de pedido de la fan de Abel poner un VIP y una platea y también las entradas generales, lógico eso lo pueden adquirir por el sistema Mil Tickets igual que sábado y domingo que solo va a haber generales y si no, si la quieren comprar en forma física las sucursales de crédito argentino se están vendiendo y acá en la municipalidad de Sauceviejo también con una promoción para los sauceños aquellas personas que tengan domicilio acá en Sauce se les hace un descuento importante la entrada general sale 3.700 pesos por noche para los sauceños 2.500 pesos presentando el documento ¿Y aquellos que quieren o desean comprar en puerta al día del festival también se puede? ¿Y a qué hora tienen estimado abrir el balneario para que la gente pueda ingresar y acomodarse? Bueno, la idea es empezar todas las noches a las 20 horas lo que es el show en sí y el balneario abrirlo a las 18 horas para que la gente pueda ingresar y comprar su entrada sí, se van a vender las 3 noches las entradas en puerta en el balneario tanto sea el viernes para ver si quedan porque la platea y el VIP van a ser limitados para mejor organización se están vendiendo a muy buen ritmo si quedan se van a vender en puerta y si no, sí, las generales, lógico se van a vender todos los días ahí en la puerta del balneario Algo muy tradicional del festival del pescador es que se puede venir con sillón con la conservadora ¿Esto sigue así? ¿Y también qué comidas se van a poder adquirir dentro de lo que es el balneario? Sí, sí, la tradición del sillón la conservadora, la bebida, la comida sigue todo igual lo único que este año por una decisión de la policía no se puede ingresar con botellas de vidrio solamente, pero por el resto sigue todo normal y adentro van a encontrar puestos gastronómicos con venta de choripanes hamburguesas, empanadas de pescado pescado frito va a haber un puesto importante con todo lo que es a la parrilla después este año también una novedad afuera del predio no va a haber vendedores ambulantes ni artesanos por una decisión de la policía y por una ordenanza vigente van a estar adentro del predio los artesanos y todo para que la gente en el momento que quiera pueda visitarlo y disfrutar también de lo que es los artesanos locales Claro, porque en ediciones anteriores que estaban afuera en la zona de estacionamiento se armaba como un pasillo con todos aquellos que vendían productos artesanales Claro, claro quedaban afuera y bueno, había muchas quejas de los vecinos también ellos eran perjudicados porque la gente pasaba entraba al festival y no vendían nada y cuando salían ya se iban entonces bueno, este año por una decisión del intendente se los va a poner adentro de la olla misma están rodeando toda la olla del festival para que puedan también vender y la gente disfrutar Por último, te quería preguntar a aquellos que vienen desde San Carlos y Zona, Matilde San Carlos Sur San Carlos Norte tema estacionamiento cómo va a ser para que vayan previendo venir con tiempo El estacionamiento es igual que todos los años van a estar todo el operativo policial sobre ruta hay dos ingresos tenemos dos estacionamientos que van a estar a cargo de las escuelas de Sauce Viejo se les ha entregado a las escuelas para que ellos manejen el estacionamiento y los recaudados que es todo para las cooperadoras las escuelas de Sauce y ellos lo van a ir ordenando va a tener un costo de 500 pesos y hay dos campos destinados a estacionar los autos que también tienen custodia policial Bueno Gabriel para finalizar si querés recordar los espectáculos principales y algunos de los secundarios que van a estar en cada noche para aquellos que están escuchando desde San Carlos y tienen ganas de venir al Festival del Pescador a prestar atención Bueno como te decía el viernes 13 tenemos la presencia de Abel Pintos un número muy esperado que hace un par de años que no viene después tenemos Terracín Colombo Noelia Terragorri Cordiales Guarefil Concepción Griselda Ruidía Abran Ollero la Escuela Municipal de Folclore Bueno y varios números más El día sábado 14 Sierra Soledad Pastoruti va a estar por siempre Tucu Orlando Veracruz Los Caldenes Salta 3 Gabriela Roldán Los Diableros que son números locales este año por noche hay tres números locales Bueno la Escuela Municipal de Folclore el gringo de Boer con todo el humor y el domingo 15 vamos a tener un cierre a toda Chaza Riojana con harina albahaca como nos tiene acostumbrado Sergio Galleguillo que vuelve después de 4 o 5 años a 12 viejos Jorge Rojas Monchito Merlo Cristian Herrera y Mazdaco Las Dos Marías Laura Medina Farjá Claudia Paiva Bueno así te puedo seguir nombrando todas las noches hay muchos espectáculos por eso empezamos a las 8 para que puedan disfrutar la gente de todos los espectáculos que están programados déjame contarte que este año hicimos un esfuerzo importante y vamos a traer el maestro de ceremonias a Claudio Juárez Claudio Juárez es el maestro de ceremonias de Cosquín nada más ni nada menos y lo va a estar acompañando Silvina Cian Vanina Ordina que es una locutora local y el Negro Velázquez conocido locutor de Santa Fe